El rector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, confirmó que los homicidios y los enfrentamientos armados incrementaron en los últimos días del periodo vacacional. Sin embargo, asegura que estos hechos no marcan una tendencia al alza en las cifras del año en general. En lo que va del año, al menos 902 personas han sido asesinadas en diferentes puntos del país. Solo en el mes de abril se contabilizan 168. Y durante los últimos cuatro días de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades de seguridad reportan un incremento en los homicidios. Notamos en la estadística que muchas de las personas que han fallecido son miembros de estructuras criminales. Sería difícil tener una visión como concluyente por lo que ha pasado en cuatro días. Yo creo que debemos dejar pasar más los días. A esto se suman los enfrentamientos armados entre los elementos de la corporación policial y los grupos delincuenciales. El caso más reciente ocurrió este domingo en el cantón Junquillo de Aguachapán, donde tres miembros de la estructura Aguachapanecos Criminales Locos Salvatruchos murieron tras atacar a una patrulla de la PNC. Los supuestos pandilleros tenían orden de captura por homicidio agravado. Todos han sido en zonas rurales, se han visto sorprendidos por nuestras unidades. Esperaban quizás que producto de la vacación nuestra presencia y patrullaje en determinadas zonas no se incrementara y que todo lo volcáramos solo hacia las áreas de recreación. Pero hemos, con unidades tácticas, desarrollado operativos que han arrojado quizás de forma sorpresiva para los miembros de pandillas una presencia en estos territorios que los ha llevado a agredirnos por medio de armas de fuego y han resultado ellos con personas que han fallecido. Muchos de los asesinatos han sido cometidos entre las mismas estructuras criminales debido a las divisiones que han realizado, como en el caso de la Mara Salvatrucha. Hay diferencias internas bastante fuertes, sobre todo en la pandilla MS. No podemos ahorita medir el impacto de lo que va a suceder en el futuro. Es difícil especular sobre ello, pero nosotros continuamos en el trabajo que nos corresponde independientemente de la actitud o de los problemas internos que las estructuras criminales puedan tener. El director de la Policía Nacional Civil aseguró que estos últimos días, que han sido catalogados como violentos, no marcan la tendencia al alza, ya que en general los homicidios continúan a la baja en comparación con los registrados durante 2018. Con imágenes de Erick Alfaro, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.